Hola, amigos, les saluda Lempira, presentador de Proceso Digital, creado con inteligencia artificial. Estas son las informaciones en la Agenda Deportiva para la tarde de este sábado 2 de noviembre del 2024. Iraola repite gesta y el Manchester City se cae del liderato de la Premier League. La Juventus se recompone ante el Udinese. El PSG refuerza su liderato a la espera del Atlético. Mohamed Salah pone al Liverpool líder de la Premier League. Kane, con un doblete, consolida al Bayern en cabeza de la Bundesliga. El Milan esquiva el desastre antes de visitar el Bernabéu. Saludos amigos. Hasta nuestro próximo encuentro para llevarles lo más importante del mundo deportivo.